Amores de convenencia Cuando encuentran lo que buscan Piensan que hay otro mejor Porque las cosas de tambor Se hacen con mucha precaución Porque un descuido que te ves Y vas al piso otra vez por un amor Amores que te traicionan Se burlan de tu querer Y por más que te apasionen Los llegas a aborrecer Amores que van y vienen No se pueden contener Te ponen mil condiciones Y no los vuelves a ver Porque las cosas del amor Se hacen con mucha precaución Porque un descuido que te ves Y vas al piso otra vez Por un amor Amores de convenencia Solo causan gran dolor No más logran lo que quieren Y se olvidan de tu amor Amores con intereses Resultan en sin sabor Cuando encuentran lo que buscan Piensan que hay otro mejor Porque las cosas del amor Porque las cosas del amor Se hacen con mucha precaución Porque un descuido que te ves Y vas al piso otra vez Por un amor Porque las cosas del amor Se hacen con mucha precaución Porque un descuido que te ves Y vas al piso otra vez Por un amor Que te ves Te ves Mi Te ves την